A través de este pack de cursos acreditados te prepararás para desempeñar la función de celador en instituciones sanitarias y demás áreas, facilitándote los conocimientos y habilidades presentes en los diferentes servicios que se ofrecen en un hospital, así como aquellas propias de la asistencia prehospitalaria. Si tienes interés en orientar tu carrera profesional hacia el rol de celador en hospitales o centros sanitarios de cualquier tipo y a la vez ampliar o reciclar tus aptitudes en este campo, este curso conjunto está pensado para ti. Con esta formación estudiarás la estructura del Sistema Nacional de Salud y el marco jurídico en el que se ubica la labor del celador, incluyendo su papel y protocolo de actuación en caso de emergencia sanitaria. Conocerás en profundidad los diferentes servicios hospitalarios y prehospitalarios, encontrando a tu disposición las pautas necesarias para una correcta atención a familias y pacientes. Por último, aunque no por ello menos importante, también recibirás algunas orientaciones acerca de la prevención de riesgos laborales en el centro de trabajo. Al finalizar este pack de cursos podrás acceder al puesto de celador en todo tipo de instituciones sanitarias, incluyendo por supuesto el área de urgencias o emergencias.